Un temible villano crea un plan infalible para robar la luna sin saber que está a punto de conocer a tres huérfanas que cambiarán su vida para siempre. Por eso hoy, mi villano favorito 1. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza en Egipto, donde todo parece transcurrir con normalidad mientras un grupo de turistas disfrutan de su paseo en este lugar. Pero debido a un accidente, descubren que una de las pirámides es falsa porque alguien ha robado lo original. Gracias a esto, los demás países del mundo se encuentran resguardando todos sus monumentos insignes con mucha seguridad para evitar que cualquier villano realice otro golpe similar. Por otro lado, conocemos a Groot, quien camina por la calle al ver que un chico está llorando por haber perdido su helado. Por eso él decide regalarle un globo en forma de perrito y a los segundos decide explotarlo en su cara porque Groot realmente es un villano que disfruta hacer maldades. Luego congela a las personas de la cafetería para poder avanzar en la fila sin esperar. Conduce un vehículo muy extraño y llega a su casa que resulta ser la más oscura y tétrica del barrio. Al llegar amenaza a su vecino ya que su perrito ha estado merodeando el jardín y luego se reencuentra con su aterradora mascota para almorzar. Justo ahí es interrumpido por tres niñas que venden galletas, así que para evitar hablar con ellas decide fingir que es el contestador automático. Después recibe una llamada del Dr. Nefario, quien se encuentra muy decepcionado de él porque alguien ha robado una pirámide de Egipto, haciendo que los demás villanos parezcan unos simples inútiles. Al escuchar esto, Groot se traslada a un sitio desconocido en su casa que se encuentra repleto de minions, los cuales resultan ser unos seres humanoides muy particulares con apariencia de píldoras amarillas, quienes trabajan para él en lo que parece ser un gran laboratorio. Todos ellos se reúnen alrededor del villano haciéndolo sentir como una celebridad. Este es el momento indicado para que nuestro protagonista les anuncie en el próximo plan a llevar a cabo, que será superior al robo de las pirámides. Por eso deben organizarse para apoderarse de un rayo menguante super secreto que les ayudará a cometer el robo del siglo que consiste en robar la luna. Por unos segundos todo es felicidad, pero rápidamente el Dr. Nefario le dice que hacer esto sería muy costoso, por lo que Groot decide que volverá a pedir un préstamo en el banco. Mientras tanto, las tres niñas que venden galletas llamadas Margot, Edith y Agnes, regresan al orfanato. Resulta que las tres hermanas son huérfanas y reciben un maltrato por parte de la encargada del lugar. De camino al banco, Groot recibe la llamada de su madre, quien quiere felicitarlo por haber robado la pirámide y se burla de él al enterarse que realmente él no lo hizo. Luego llega al banco de villanos que se encuentra en una habitación oculta para pedir una reunión con el director mientras analiza su plan. Está ahí cuando un flashback nos lleva a verlo de chico, con el sueño de viajar a la luna y su madre solamente se burla de él. En eso conoce a un chico bastante extraño llamado Vector, que intenta llamar su atención diciéndole que ha venido por un préstamo para cometer crímenes grandes. Pero Groot no le presta atención y se esfuerza en alejarse de él. A los minutos presenta la propuesta al director que queda interesado en la idea de robar la luna, pero de inmediato el empresario le pregunta por el rayo menguante y debido a que no lo tiene en su poder no consigue el préstamo. El director le dice que hay otros villanos más jóvenes y eficaces como Vector que resulta ser el ladrón de la pirámide. Además le dice que solo podrá volver por el préstamo al tener el rayo menguante y Groot sale de allí tan molesto que decide congelar la cabeza a su oponente. Días después, en algún lugar del mundo hacen pruebas exitosas con el rayo logrando disminuir el tamaño de un elefante. En eso aparece nuestro protagonista junto a algunos minions para robarlo y salir de allí rápidamente. O bueno, algo así. Lo malo es que todo su plan se arruina cuando Vector usa una máquina ultra tecnológica para robar el rayo menguante generando una persecución entre ambos villanos que termina con la victoria del chico. Esa misma noche las tres huérfanas rezan para que alguien bueno las adopte muy pronto porque no quieren seguir viviendo en el orfanato. Y al día siguiente, Groot se disfraza con la intención de entrar a la fortaleza de Vector para robar la máquina. Nuestro protagonista intenta una, otra y otra y otra vez pero todas las veces termina herido con las increíbles medidas de seguridad de la mansión. Más tarde puede ver que las tres huérfanas logran entrar fácilmente. Esto hace que imagine un nuevo plano infalible así que le pide a su científico de confianza crear galletas robot y luego va al orfanato para adoptar a las tres chicas. Allí presenta su solicitud con la ayuda de los minions que escriben una hoja de presentación impecable y gracias al discurso del villano logra convencer a la mujer encargada. Las tres chicas se encuentran muy emocionadas por conocer a sus nuevos padres pero al encontrarse frente a frente con Groot quedan muy decepcionadas por no ser lo que esperaba aunque la más pequeña corre a abrazarlo. Mientras tanto Vector juega con el rayo menguante logrando disminuir el tamaño de todo cuando recibe una llamada misteriosa de alguien que le pide devolverlo. Pero él le dice que antes de hacerlo quiere acabar a Groot. Más adelante el villano y sus nuevas tres hijas llegan a casa. Allí conocen a la rabiosa mascota y les prepara un lugar para comer e ir al baño como si fueran perritos. También les explica las reglas de la casa. No puede tocar nada, no puede molestarlo mientras trabaja, ni gritar o hacer ruidos molestos en algún momento y se despide de ellas por las próximas seis horas. De inmediato va al laboratorio secreto para conocer los nuevos inventos del Dr. Nefario que incluye un suero de antigravedad. Mientras que las tres niñas descubren por accidente el acceso a este lugar. Cuando el villano observa el funcionamiento de las galletas robot descubre que las chicas han entrado al lugar y comienzan a preguntar por todo lo que ven. Lo malo es que una de ellas logra desintegrar el unicornio de Agnes y a Gru no le quedó otra opción que pedirle a tres de los Minions ir por un juguete nuevo. De inmediato al exterior vestidos como una familia normal pero las cosas se complican ya que causan algunos destrozos en el supermercado. Al rato Gru descubre que sus nuevas hijas han hecho otro desastre en casa por lo que les ordena ir a dormir. La mayor le dice que nunca lo llamará padre y la menor le pide leer un cuento pero él no les da mucha importancia porque solo la necesita para llevar a cabo su plan. Lo bueno es que los Minions lograron encontrar un nuevo juguete para Agnes. Al amanecer Gru le pide a las chicas vender las galletas pero justo ahora es momento de su clase de baile por lo que primero tiene que llevarla a la academia de danza. Durante las clases Agnes le hace prometer que irá a la presentación oficial de ballet y después la lleva a la portaleza de Vector para llevar a cabo su plan. Le da un carrito lleno de galletas robot y rápidamente las chicas logran entrar. De esta manera los robots pueden ubicar el rayo menguante, desactivar la puerta blindada y abrir un agujero en la pared para que nuestro protagonista pueda ingresar junto a un par de Minions. Las cosas se complican cuando las mismas galletas robot cierran el agujero por accidente dejándolo atrapado y provocando un pequeño caos. Por suerte Gru toma el control y decide huir por la puerta principal. Al correr se encuentra con Vector así que deciden despierta a través de un conducto de ventilación y por accidente caen en la misma habitación que Chico pero milagrosamente logran salir de allí sin ser descubiertos. De camino a casa las chicas ven un parque de diversiones y les suplican a Gru ir por un rato. Al principio él no quiere pero termina accediendo porque imagina que esta sería la forma perfecta de deshacerse de ellas ya que no las necesita más. Pero este plan no funciona porque las niñas son menores de edad y por eso deben estar acompañadas por un adulto para poder subir a la montaña rusa. Poco después Agnes ve un gran peluche de unicornio y comienza a suplicar por él. Las niñas consiguen darle al blanco pero el vendedor le dice que debía derribar el objeto y por eso no les da el premio. Entonces Gru decide destruir el lugar para tomar el unicornio a la puerta y complacer a la pequeña Agnes. Lo mejor de todo es que decide seguir divirtiéndose con ellas toda la tarde pero al llegar a casa el Dr. Nefario lo recibe muy enojado porque no puede estar distrayéndose con otra cosa que no sea su próxima misión. En ese momento el villano hace una videollamada con el director del banco de villanos para contarle que se ha apoderado del rayo menguante y le explica su plan pero la exposición es interrumpida por las chicas. Esto logra afectarlo a tal punto que el director niega el préstamo por verlo viejo, distraído y con pocas capacidades de comparación a otros jóvenes villanos haciéndole recordar todos sus traumas de su infancia causados por su madre. Sin ninguna otra opción Gru reúne a los Minions para contarle lo sucedido y decirles que no tienen dinero suficiente para llevar a cabo el plan de ir a la luna. Por suerte las tres niñas lo escuchan y decide darle todos sus ahorros para colaborar de alguna manera. Al ver el resto de los Minions también decide aportar con sus pertenencias así que todos se ponen a trabajar con materiales baratos, reciclados y con cualquier opción que les permita construir el cohete. El tiempo transcurre con la rutina diaria que parece empezar a gustarle a Gru ya que cada vez se siente más acostumbrado a las chicas. Lo malo es que el Dr. Nefario no está de acuerdo con esta relación que sigue alejándolo del plan original. Al mismo tiempo el director del Banco de Villanos se reúne con su hijo que resulta ser nada más y nada menos que Vector cuyo verdadero nombre es Víctor. El padre lo regaña por haber dejado que le robaran el rayo menguante y el chico le promete recuperarlo en poco tiempo. Su rival en lugar de estar perfeccionando su plan accede a leer un cuento antes de dormir para complacer a sus hijas adoptivas y aunque al principio lo hace regañadientes al final termina disfrutando el momento junto a ella. Al salir de la habitación el científico le recuerda que en 48 horas viajará a la luna pero Gru intenta convencerlo de hacer el despegue otro día ya que coincide con la presentación de ballet de las niñas. Lo malo es que no logra hacerlo cambiar de opinión. Al otro día toma el té junto a las chicas cuando es sorprendido por la encargada del orfanato quien ha venido a buscarlas para llevarlas de regreso al orfanato. La mujer le dice que recibió su carta y aunque Gru no entiende de lo que habla decide cooperar dejándolas ir. Realmente esto es obra del Dr. Nefario para obligarlo a concentrarse en el plan. Así que durante los siguientes días nuestro villano favorito comienza a sentirse muy triste por tener que alejarse de ellas. Aún así continúa preparándose y cuando llegue el momento del despegue vemos que uno de los Minions guarda en el bolsillo de su traje la entrada para la presentación de ballet. Al finalizar la cuenta regresiva vemos el despegue del cohete y Vector aparece en el momento indicado para intentar detenerlo. Por suerte Gru logra derribarlo con un arma magnética. El lanzamiento se realiza de manera exitosa. Nuestro protagonista logra llegar a la luna y activar el rayo menguante para encogerla hasta el tamaño de una naranja. Esto lo hace realmente feliz hasta que de casualidad ve flotar el boleto para la presentación de ballet. Ahí se da cuenta de que aún tiene tiempo para llegar y emprende vuelo a toda velocidad mientras que las tres niñas conservan la esperanza de verlo entre el público. Por si fuera poco el científico descubre que el efecto del rayo menguante es temporal. Así que intenta comunicarse con Gru para advertirle sobre este efecto pero al no poder establecer contacto decide ir a buscarlo rápidamente. La función de ballet comienza y entre el público vemos llegar misteriosamente a Vector. Por suerte Gru está a punto de aterrizar y logra hacerlo justo frente al colegio pero al entrar descubre que lamentablemente el espectáculo ya ha terminado. En la silla reservada para él encuentra una nota de las chicas que realmente es de parte de Vector. Resulta que el villano ha secuestrado a las niñas a cambio de la luna. Rápidamente nuestro villano favorito corre a su mansión y le entrega. El problema es que Vector le dice que se quedará con sus hijas adoptivas por un rato más provocando la furia en él. De manera increíble Gru logra esquivar los ataques de su rival y del despiadado timurón que se encuentra en la fortaleza. En eso Vector sale de una cápsula voladora así que se las ingenia para colarse de él pero al cabo de pocos minutos pierde la fuerza y cae al vacío. Afortunadamente su científico de confianza ha llegado junto a los minions para rescatarlo justo en el momento indicado. De esta forma inicia una nueva persecución mientras el Dr. Nefario le cuenta que los objetos disminuidos recuperan su tamaño original según la masa. Esto quiere decir que si el objeto es muy grande entonces el efecto dura menos tiempo. En este instante vemos la luna crecer poco a poco golpear a Vector y rodar por toda la cápsula causando grandes destrozos. Lo bueno es que las chicas son liberadas y logran encontrar una concuerta. Desde allí Gru les pide saltar hacia su nave asegurándoles que está allí para protegerla. Las dos niñas menores logran hacerlo pero Margot tiene un poco de miedo. Cuando finalmente se anima a saltar es sorprendida por Vector que ha llegado para impedirlo. Lo bueno es que la luna lo golpea accidentalmente haciéndolo caer. Debido a esto la chica también queda colgando de una cuerda. Gru decide ir por ella pero le sucede lo mismo y pocos segundos después ambos caen al vacío inesperadamente. Es ahí cuando ocurre el verdadero milagro de la película porque todos los minions han creado una especie de cadena humana para sostenerlo y salvarles la vida. Mientras tanto la luna dentro de la cápsula sigue moviéndose hasta que presiona un botón que le envía directamente al espacio y es así como Vector termina atrapado en ella. Al volver a casa todo vuelve a la normalidad. Gru lee un nuevo cuento de buenas noches escrito por él mismo y que representa su nueva vida junto a ella. Luego las tres chicas deciden hacer una función de valeta especial para los minions. Su padre adoptivo y su nueva abuela quien confiesa estar orgullosa de Gru por primera vez en la vida. Rápidamente la música cambia y todos convencen a nuestro villano favorito de subir al escenario para dar un gran espectáculo con sus pasos prohibidos convirtiéndose en una familia feliz. Esto fue Mi Villano Favorito 1 Cuando nuestro villano favorito está acostumbrado a su nueva vida de padre recibe una misión por parte de la liga antivillanos para atrapar al ladrón de un laboratorio secreto. Por eso Mi Villano Favorito 2 Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar el canal dando me gusta suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí comenzamos. La historia con Gru continúa cuando en algún lugar del Ártico una gran base de operaciones recibe la inesperada visita de un imán gigantesco que de manera increíble logra apoderarse de toda la instalación, los vehículos y sus empleados. Por otro lado volvemos a ver a nuestro villano favorito que ha dejado de ser un malvado de la primera película. Ahora se encuentra en la fiesta de cumpleaños de su pequeña Agnes y con la ayuda de los Minions hace un gran espectáculo de reino de princesa. Las cosas se complican cuando reciben una llamada en el que la persona que se disfrazaría de la princesa dice que no podrá llegar y por eso a Gru no le queda otra opción que tomar el papel más importante del cumpleaños. Gracias a esto su vecina quiere presentarle a una de sus amigas solteras pero él no está nada interesado. Más tarde recibe la visita del agente Lucy Wild que le pide acompañarla a un lugar. Él se niega intentando atacarla pero rápidamente la mujer logra enfrentarlo y utiliza sus habilidades claves para desmayarlo. De esta forma lo encierra en el baúl del auto y ahí un par de Minions descubren lo que está sucediendo así que van tras ella para intentar rescatar a su jefe. Lucy conduce hasta una oficina secreta que se encuentra debajo del mar. Al llegar libera a Gru junto a los dos Minions que lo acompañan. Ahí le presentan a su jefe llamado Silas que resulta ser el director de la liga antivillanos y le cuenta lo sucedido en el laboratorio del Ártico. Resulta que allí estaban desarrollando un suero llamado PX que sirve para la transmutación. Cuando se le inyecta este líquido a una criatura logra liberar su peor versión y la más maligna por lo que podría ser una gran amenaza. Debido a esto piden ayuda como ex villano para que puedan analizar la forma de actuar de quien se encuentra detrás de todo esto. Pero Gru no está interesado en involucrarse en esta situación así que decide irse. A último momento la gente Lucy le dice que estuvo siguiendo su trabajo como villano quedando impresionada. Le da una tarjeta por si cambia de opinión y le brinda un bote para que pueda volver a tierra firme. De regreso a casa una de las niñas le pregunta si aceptará la cita de su vecina. En esto Gru recuerda el momento de su niñez en el que intentó invitar a salir a una chica pero todos comenzaron a humillarlo y desde entonces se encuentra traumado. Antes de dormir descubre que su hija mayor Margo está chateando con alguien así que comienza a interrogarla porque no le gustaría que estuviese hablando con un chico. Luego va al laboratorio secreto en donde los niños se encuentran produciendo la jalea que han convertido en el nuevo negocio de Gru. El problema es que el sabor es horrible y esto genera un poco de caos. Las cosas se complican aún más cuando el doctor nefario le confiesa que extraña ser malvado ya que no le gusta preparar jaleas. Además ha recibido una oferta de trabajo en otro lugar y por eso decide renunciar. En un principio Gru no está de acuerdo con esto pero a los pocos minutos decide despedirlo por la puerta grande con un acto honorífico. Mientras tanto el minion que se encarga de la limpieza de su casa escucha el timbre sonar y al abrir la puerta vemos que una extraña figura se lo lleva secuestrado. A la mañana siguiente las tres hijas de Gru deciden crear un perfil en una página web para citas con las mejores fotos de su padre pero él no está de acuerdo con eso. Por eso les quita la laptop y les cuenta que han sido contratados por una agencia para ir de incógnito y salvar al mundo como un espía. Esto es algo que logra emocionar a las chicas y algunos de los minions que se disfrazan para acompañarlo al centro comercial. Juntos entran a una cafetería donde trabaja la agente Lucy porque intenta hacerle creer a todo el mundo que tiene una vida normal. Lo más importante es que a partir de ahora ella será su socia en esta misión y la chica se sorprende al conocer a los minions pero uno de ellos queda completamente flechado de Lucy y al verla por primera vez automáticamente imagina una vida a su lado. Gru y la gente comienzan su trabajo de camuflaje intentando encontrar un ladrón de laboratorio hasta que son interrumpidos por Eduardo Pérez que resulta ser un mexicano muy nacionalista y el dueño de un restaurante al otro lado del centro comercial. Eduardo ha venido a encargar 200 cupcakes porque está organizando una fiesta para los próximos días y mientras conversan vemos que nuestro protagonista se da cuenta que el hombre tiene un gran parecido a un villano llamado el macho. Hace unos años este hombre peligroso y machista causó mucho daño en alguna parte del país pero un día murió al hacer una increíble hazaña en un volcán por eso Gru cree que él es a quien busca. Al volver a casa nuestro protagonista se asegura de que sus hijas hayan hecho todos sus deberes y una de ellas recita un poema porque se está preparando para el día de la madre en la escuela. Esto nos lleva a una escena conmovedora ya que la chica no tiene madre. Los Minions disfrutan de su tiempo libre con canto, apuestas y mucho helado. Cuando Gru entra a su laboratorio le pide el favor a dos de ellos de acompañarlos mientras que otros dos también son secuestrados misteriosamente. Nuestro villano favorito los dos Minions y la gente Lucy se las ingenian para entrar al centro comercial en medio de la noche. Su plan es colarse al restaurante de Eduardo y averiguar si es el villano que están buscando. El problema es que allí se encuentra con el pollo guardián quien comienza a hacerles daño hasta que finalmente consigue atraparlos en una cápsula. Luego llegan hasta la caja fuerte del lugar pero allí solo encuentran la receta secreta de la salsa que utilizan en los platillos. Lo peor es que en ese mismo instante el mexicano llega al restaurante y descubre que su pollito está atrapado. Por eso toma un cuchillo para hacer una inspección pero afortunadamente Gru y la gente Lucy logran escapar a tiempo con la ayuda de los Minions. A la mañana siguiente un camión de helados aparece frente a la casa de nuestro protagonista y un ejército de Minions sale completamente enloquecidos porque aman todos los helados pero esto resulta ser una trampa y todos terminan secuestrados. En el centro comercial Gru y Lucy siguen con su misión encubierta cuando son sorprendidos por las tres chicas. De inmediato la gente se acerca a ellas para presentarse y Agnes queda impresionada porque sabe que podría ser una gran candidata para ser su madre. Por eso nuestro protagonista rápidamente les da dinero para alejarlas de allí y esta escena logra conmover a Lucy que se da cuenta que Gru realmente es un buen padre. Poco después Margo se enamora a primera vista de un chico que camina del otro lado de la fuente. Resulta ser Antonio quien se acerca a ella para presentarse y le invita a comer unas galletas. Gru decide entrar a la tienda de un hombre chino que es un nuevo sospechoso mientras que Lucy se encuentra en la cafetería dándole algunas indicaciones a través de un auricular. En poco tiempo encuentran algo sospechoso pero justo ahí vemos llegar a las otras dos chicas que han venido a contarle sobre la cita romántica de Margo. Sin dudarlo nuestro villano favorito decide ir tras ella porque tiene celos de padre. De esta manera lo sigue hasta el restaurante del mexicano de Fernando que resulta ser nada más y nada menos que el padre de Antonio. Al ver a nuestro protagonista el pollo vigilador comienza a actuar extraño y Fernando decide organizar una fiesta durante el fin de semana para celebrar el amor entre sus dos hijos. Luego los dos espías tienen una nueva reunión con el director de la sociedad antivillanos y ahí vemos a Gru muy exaltado diciendo que Fernando es el macho por lo que es el hombre que buscan y al que deben encerrar. Pero nadie lo toma en serio porque creen que solo quiere alejar a su hija de Antonio. Al mismo tiempo los Minions despiertan en una isla desierta por lo que a pesar de estar secuestrados podemos ver que están disfrutando como nunca antes mientras son observados por alguien misterioso. Más tarde Gru empieza a notar que faltan algunos Minions pero cree que simplemente coincidieron en sus vacaciones. Lo peor es que no tiene tiempo de indagar en este asunto ya que la amiga de su vecina ha venido para llevarlo a una cita. Por alguna razón nuestro protagonista usa una peluca para ir a cenar y cuando la chica se da cuenta de esto comienza a insultarlo porque odia las mentiras y a los calvos. Por suerte Lucy aparece en el momento indicado para ayudarlo inyectando un calmante en el trasero de la chica. También lo ayuda a sacarla de allí y luego termina conversando sobre sus vidas privadas generando una conexión especial entre ambos. Por eso ella se despide con un beso en la mejilla. Al amanecer Gru despierta de muy buen humor, prepara un gran desayuno y ayuda a unos patitos a cruzar la calle. Todo parece ser feliz en este nuevo día pero las cosas cambian al llegar al centro comercial. Resulta que la asociación antivillanos para la que trabaja se encuentra en la tienda del chino porque ha descubierto la sustancia del laboratorio en su poder y de esta forma el caso se encuentra resuelto. Esto es una mala noticia para Gru quien deberá volver a su negocio de mermeladas mientras que Lucy será enviada a una sucursal de Australia para una nueva misión por lo que inmediatamente su alegría desaparece y la chica le obsequia un lápiz labial como despedida. Lo más importante es que debido a esto su estado de ánimo cambia instantáneamente. Esta actitud nos demuestra que nuestro protagonista se ha convertido nuevamente en villano gracias a su tristeza y al volver a casa le confiesa a Agnes que está enamorado de Lucy pero ya es muy tarde. Aún así decide llamarla. Hace todo el esfuerzo por practicar lo que le dirá pero a último momento decide incendiar el teléfono. Los Minions siguen pasando unas increíbles vacaciones hasta que dos de ellos son atraídos a una especie de laboratorio. Reciben la inyección de una sustancia y se transforman en algo horrible. Por su parte Gru no tiene otra opción que ir a la fiesta de Fernando y entre su llegada hace todo lo posible por alejar a Margo de Antonio pero no logra hacerlo a pesar de su esfuerzo. Es por esto que termina sintiéndose triste en una mesa y Fernando se acerca a él para levantarle el ánimo diciéndole que ambos son sobrevivientes y se parecen más de lo que cree. Gru continúa sospechando de él así que decide seguirlo hasta descubrir que el mexicano tiene una guarida secreta. Allí se esfuerza en tocar la contraseña musical para entrar y luego de algunos golpes lo consigue. Al mismo tiempo Lucy va de camino a Australia cuando comienza a ver el rostro de Gru por todos lados. Debido a esto se da cuenta que está enamorada de él y decide abrir la puerta de emergencia del avión para volver a casa. Cuando nuestro protagonista entra a la guarida descubre que Fernando es nada más y nada menos que macho. Lo más sorprendente de todo es que el doctor Nefarios está trabajando para él y juntos están detrás de la formación de los Minions que ahora están convertidos en un ejército de criaturas salvajes malignas e indestructibles. El macho le dice que lo admira por todo lo que hizo en la primera película así que quiere trabajar con él para ser los más grandes villanos del mundo. Gru intenta hacerle creer que está de acuerdo con este plan mientras intenta escapar pero el mexicano decide enviarle uno de los Minions transformado. Al salir va por sus hijas descubre que Margo está muy triste porque Antonio está bailando con otra chica y antes de ir se logra congelar al chico. A las horas Lucy llega al centro comercial en busca de Gru. Allí es distraída por Fernando quien se ofrece a ayudarla pero ella sabe que trabaja para la liga antivillanos y por eso decide secuestrarla. Lo bueno es que el doctor Nefarios se las ingenia para llamar escondidas a nuestro protagonista y contarle lo sucedido. De inmediato Gru decide ponerse manos a la obra porque está dispuesto a todo con tal de recuperar al amor de su vida. Lo que no sabe es que uno de los Minions transformados han llegado a su casa y va detrás de sus hijas para acabar con ellas. Lo bueno es que Agnes puede neutralizarlo por unos segundos con sus gritos y en el último segundo el doctor Nefario logra salvarlas al transformarlo nuevamente en su versión original. Resulta que él tiene el antídoso secreto y ahora decide mezclarlo con la mermelada para ser una pura colectiva. Mientras tanto Gru va camino a la fortaleza de su nuevo enemigo junto a los dos últimos Minions que permanecen igual ya quienes han disfrazado para hacerlos pasar como criaturas malignas por suerte logran entrar rápidamente fingiendo que nuestro protagonista es su prisionero pero pronto son descubiertos así que se meten en grandes problemas al ser perseguidos por estas bestias todos comienzan a correr rápidamente hasta llegar al techo de la fortaleza y estando allí son acorralados hasta que ocurre un verdadero milagro el doctor Nefario y las chicas han venido a ayudarlos a bordo de la nave y con el antídoto en su poder es así como utilizan su jalea con un gran dispositivo para disparar en contra de ellos logrando recuperar a todos los minions fácilmente el macho comienza a preocuparse por esto y Gru decide aprovechar el momento para rescatar a Lucy pero ya es muy tarde porque la chica se encuentra atada a un cohete en dirección al mismo volcán donde el mexicano fingió su muerte y no hay nada puede detenerlo ahora que el macho ha perdido el botón para activar el cohete decide tomar la última poción que le queda hasta transformarse en una gran bestia indestructible con la intención de acabar con Gru en esta batalla final nuestro villano favorito utiliza el labial que le regaló Lucy que resulta ser una pistola láser y su científico de confianza se encarga de desmayarlo para siempre rápidamente Gru va en busca del amor de su vida pero lamentablemente el pollo guardián de la tienda logra vengarse de él presionando el botón rojo y dispara el cohete hacia el volcán en el camino nuestro protagonista logra liberar a la chica y ambos planean tener una cita esta es la motivación necesaria para salvarte y rápidamente transcurren 147 días ahora todos se encuentran en un lindo bosque haciendo un romántico número musical porque es el día de la boda de nuestro villano favorito y la gente antivillano todos celebran felices Magnus se arma de valor para recitar el poema del día de la madre y después comienzan a bailar con sus mejores pasos prohibidos en una increíble fiesta como una familia feliz esto fue mi villano favorito 2 Gru es despedido de la liga antivillanos debe enfrentar a un poderoso ladrón de diamantes y descubre que tiene un hermano gemelo con aspiraciones de ser un gran criminal por eso hoy mi villano favorito 3 recuerda que puedes ver la saga completa en el canal y si te gustan los videos puedes apoyar el canal dando me gusta suscribiéndote y activando las notificaciones es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo ahora si comenzamos la historia de Gru continúa con un reportaje de televisión en el que nos hablan sobre una vieja serie que fue la número 1 en 1985 se trata del show llamado el malévolo Brad protagonizada por un chico del mismo nombre que era una especie de niño prodigio y criminal su fama era incalculable hasta que al crecer y convertirse en un adolescente comenzó a ser cancelado por Hollywood y perdió su fama ahora el tiempo ha pasado pero Brad sigue teniendo el mismo look a pesar de tener más de 30 años además se ha convertido en un villano de verdad y por eso lo vemos usar sus mejores pasos de baile para entrar a un barco de carga sin ser atrapado mientras que Silas y su equipo Lucy y un par de Minions se encuentran navegando de lo profundo del mar con el objetivo de intentar hacerse cargo de la situación volviendo al barco vemos que los pasos prohibidos de Brad continúan hasta llegar a la caja fuerte y apoderarse de un gran diamante con un tubo Rubik se deshace de los militares y con una goma de mascar mágica hace volar al barco de alguna manera los Minions también salen volando hasta la arena en donde dos chicas lindas le preguntan si se encuentran bien y ellos parecen quedar flechados instantáneamente ingenio para subir al barco y allí se encuentra frente a frente con Brad iniciando una pequeña lucha de armas largas hasta que nuestro protagonista terminó usando una pistola de agua gracias a sus hijas después tienen una lucha cuerpo a cuerpo pero oportunadamente nuestro protagonista logra apoderarse del diamante el problema es que Brad utiliza un teclado mágico que tiene la fuerza suficiente para desnudarlo y lo deja flotando gracias a la goma de mascar mágica cuando llega a las fuerzas militares el villano consigue escapar mientras que Gru es visto por decenas de personas que se burlan de él y sacan fotografías al otro día nuestro protagonista y su esposa van camino a una reunión secreta de la liga antivillanos en donde Silas reúne a todo su equipo para informar que se retirará de su puesto para jubilarse y se presenta la nueva encargada llamada Valerie Da Vinci una mujer que parece ser muy amargada y controladora la nueva directora pregunta de inmediato por Gru ya que se encuentra muy enojada con él diciéndole que es el peor agente por haber dejado escapar a Brad y decide despedirlo en ese mismo instante al escuchar esto Lucy sale en su defensa respondiendo que entonces ella también debe ser despedida porque no lo dejará solo y sus deseos son órdenes ya que ambos terminan fuera de la organización ambos llegan a casa decepcionados y se sorprenden al ver que la puerta está entreabierta por eso Gru se pone en guardia esperando lo peor pero antes de poder defenderse es secuestrado junto a Lucy lo bueno es que todo esto se trata de una sorpresa de sus tres hijas que han preparado una romántica velada como luna de miel para la pareja incluyendo algo de música y una asquerosa sopa con comitas dulces las chicas están muy emocionadas porque sus padres son agentes secretos y comienzan a preguntarle por sus últimas aventuras entonces Gru les cuenta lo sucedido y las tres niñas terminan decepcionadas porque no quieren padres por trabajos normales al rato tiene una reunión con todos los minions quienes están muy emocionados creyendo que volverán a ser villanos como siempre y al enterarse que eso no va a suceder se molestan un poco además descubrimos que el doctor nefario fue accidentalmente congelado en carbonita y lo necesitarían para cometer crímenes en respuesta a esto los minions hacen una presentación con el fin de comparar los buenos momentos que vivían al ser villanos y los ratos aburridos actuales pero esto no es suficiente para convencer a nuestro protagonista quien sigue con la idea de no hacer nada más criminal es así como inicia una gran discusión hasta que todos los minions deciden renunciar bueno solo dos de ellos deciden quedarse al lado de Gru y ahora serán los encargados de su laboratorio mientras tanto en París vemos llegar a Monsieur Pompo quien ha venido por orden de la policía para asegurarse de que el diamante más hermoso de la ciudad esté a salvo de pronto comienza a lanzar dardos a todos los guardias de seguridad diciendo que han sido engañados y ahí descubrimos que realmente se trata de Brad quien se encuentra disfrazado y logra robar la joya sin ser detenido esa misma noche Lucy se acerca a su esposo para intentar levantarle el ánimo porque se siente como un fracasado y por eso le promete que todo está bien en la calle el ejército de Minions se encuentran un hombre trajeado que intenta ubicar la casa de nuestro protagonista pero no reciben su ayuda porque ellos no quieren saber nada sobre su anterior jefe al amanecer Gru descubre que Agnes está vendiendo sus juguetes favoritos para reunir un poco de dinero y ayudarlo ya que se encuentra desempleado en eso llega el hombre de traje que intenta hablar con él pero nuestro protagonista no le da mucha importancia poco después el hombre regresa le revela que su padre ha fallecido recientemente y que tiene un hermano gemelo que quiere reencontrarse con él Gru no le cree porque su padre murió hace muchos años así que el desconocido le muestra una foto de cuando era bebé y de inmediato comienza a dudar por eso se reúne va en busca de su madre y ella le confiesa que todo es cierto ya que al separarse de su ex esposo decidieron quedarse cada uno con un bebé al mismo estilo de juego de gemelas gracias a esto la familia de nuestro protagonista toma un vuelo hasta una isla en donde se encuentra una gran y llamativa mansión que pertenece al gemelo perdido el lugar está repleto de cerdos y ahí ocurre el gran reencuentro el hermano de Gru se llama Drew y se diferencia por tener una gran cabellera rubia además de un buen sentido del humor de inmediato saluda con cariño a Lucy y a las niñas mientras los minions se divierten con el mayordomo resulta que Drew es millonario tiene decenas de autos y aviones pero nada de eso logra convencer a nuestro villano favorito quien quiere irse porque sospecha que algo anda mal Lucy lo convence de darle una oportunidad así que dejan solos a los dos hermanos para que puedan compartir por primera vez mientras Brad sigue recordando su vieja vida llena de éxitos con el diamante en su poder horas después los gemelos caminan por el jardín Drew activa una compuerta secreta y juntos entran a una especie de cueva donde hay estatuas de todos sus antepasados pero lo mejor de todo es que allí encuentra una guarida de su fallecido padre quien tiene un gran y poderoso villano conocido como Terror Calvo esto es algo que deja impresionado a Drew quien de inmediato comienza a preguntar por él Drew le confiesa que su padre siempre lo admiró porque siguió sus pasos de malvado y siempre estuvo decepcionado de él por no serlo así que le pide ayuda porque quiere convertirse en malo para rendir homenaje a la memoria de su padre Drew no parece muy convencido de eso pero al ver el poderoso auto de su padre cambia de opinión juntos salen de paseo por el lugar mientras que su familia visita un divertido festival del pueblo que pone a prueba la maternidad de Lucy en ese momento la gente convence a Margo de bailar con un chico rechazado y las cosas se complican rápidamente porque sus segundos pierde a las otras dos chicas ellas llegan a una tienda donde el dueño les confiesa que los unicornios existen porque una vez vio a uno real y esto emociona a la chica más pequeña porque sueña con poder ver uno por suerte grita de emoción y de esa manera Lucy logra ubicarla los dos hermanos hacen una parada para robar una tienda de dulces a pesar de que Grunov quiere hacerlo ahí son descubiertos por la policía que comienza a perseguirlos y nuestro protagonista decide encargarse del auto hasta lograr escapar por otro lado los Minions se encuentran cansados con hambre y sin saber qué hacer así que deciden perseguir a un repartidor de pizzas y se meten en problemas siendo perseguidos por los guardias del lugar por eso entran a un sitio para esconderse y por accidente terminan en el escenario de un programa de talento teniendo que iniciar un show improvisado el público comienza a ovacionar a los Minions pero esto no lo salva de los problemas ya que la policía los tiene rodeados en la playa Drew está emocionado con seguir robando así que convence a Drew de seguir en el mundo criminal y nuestro protagonista le ofrece la idea perfecta de robar el mejor diamante del mundo de regreso a casa los gemelos se encuentran disfrazados fingiendo ser el otro lo malo es que eso no causa gracia en su familia sino que todos comienzan a aburrirse aunque es claro que ambos se llevan muy bien Agnes le dice a su padre que está emocionada y convencida de encontrar un unicornio por eso reza para que esto ocurra muy rápido y Drew decide ir tras ella para aclararle que esos seres no existen pero al final se arrepiente de hacerlo porque no quiere hacerla sentir mal los Minions están encerrados en una prisión y rápidamente logran adaptarse algunos de ellos se tatúan y entre todos toman el control del lugar de pronto uno de ellos comienza a recordar todos los momentos vividos junto a nuestro villano favorito que empieza a sentirse mal porque lo extraña entonces convence a todos los demás de volver con él Brad se encuentra bailando al estilo de los ochentas y viendo uno de sus episodios viejos teniendo en su poder el gigante diamante las dos hermanas menores se prenden un camino por el bosque llevan todos los dulces que pueden yace en una trampa para traer algún unicornio del lugar nuestro protagonista le explica a su hermano novato el plan a seguir le habla sobre las medidas de seguridad de la mansión de Brad y le dice que será el conductor de escape por lo que deberá quedarse en el bote mientras él realiza el robo del diamante al principio Drew no está de acuerdo con eso pero finalmente termina accediendo después libera los trajes de su padre y ambos se visten rápidamente para comenzar la misión al mismo tiempo Lucy ayuda a Magno para que se aleje del chico perdedor que está enamorado de ella y esto la hace tener algunos problemas con la madre del chico demostrando que ella también puede ser una mamá protectora en eso se dan cuenta que los gemelos están saliendo en el bote y comienzan a sospechar que están tramando algo las otras dos chicas se sorprenden al ver que una criatura se está comiendo sus dulces se trata de una pequeña cabra con un solo cuerno y por alguna razón Agnes se convence de que es un unicornio de verdad cuando los dos hermanos están llegando a casa de Brad vemos que nuestro protagonista se imagina devolviendo el diamante a la liga antivillanos para recuperarse empleo pero no le cuenta nada de eso a tu gemelo luego emprende su viaje a la misión y el villano novato decide desobedecerlo porque quiere involucrarse en la misión ambos se escalan en la extensa pared rodeada por puntas pilosas y de inmediato se comienza a complicar toda la situación pero milagrosamente ambos logran sobrevivir Gru toma la delantera mientras Dru sigue complicando la misión aún así consiguen entrar y nuestro villano favorito le da la confianza necesaria para seguir adelante en prisión los minions comienzan a hacer algo misterioso escondidas de la policía y los demás prisioneros de esta forma logran escapar de allí sin que nadie pueda detenerlos en medio de la noche cuando los gemelos entran a la mansión logran ver a Brad durmiendo con el diamante en sus manos el problema es que Dru lo despierta por accidente pero afortunadamente él cree que solo se trata de la alarma luego de esconderse siguen adelante encontrando una habitación llena de juguetes del actor una fábrica de gomas de mascar y el gemelo decide robar un par mientras siguen a su rival esta situación vuelve a complicar la misión provocando que Brad lo descubra pero afortunadamente el novato logra atraparlo con su goma de mascar mágica lo malo es que comienzan a ser perseguidos por los juguetes robots ambos salen al exterior pero caen al vacío y milagrosamente Lucy está allí en un helicóptero para restatarlo de inmediato Gru le cuenta su plan para recuperar el empleo en la liga de villanos a su esposa el problema ahora es que Dru no está de acuerdo con esto porque siento que solo lo ha utilizado y le ha metido para su beneficio personal generando una gran discusión entre ambos al entrar a casa Agnes le dice a su padre que encontró el unicornio y el decide contarle la verdad porque solo es una cabra con eso intenta darle una lección de vida pero la chica no le da mucha importancia y decide seguir creyendo que es un ser mágico en eso Lucy está muy emocionada y cariñosa por volver a casa así que toma el diamante y sube a las chicas a un helicóptero pero esto resulta ser una trampa ya que realmente se trata de Brad disfrazado y la verdadera Lucy está secuestrada gracias a esto Dru busca a su hermano gemelo ambos se reconcilian y salen juntos a rescatar a las chicas lo mejor de todo es que se reencuentran con los minions para crear un super escuadrón al rato Brad llega rápidamente a Hollywood y regresa con todo rencor para vengarse por haber sido expulsado del mundo del espectáculo causa algunos desastres en la ciudad y destruye el legendario letrero el villano deja a las tres chicas en la cima de un edificio para continuar con su objetivo que incluye atrapar a la ciudad en una gran bola de goma de mascar mientras que afortunadamente Lucy va por las chicas al mismo tiempo los gemelos atacan al robot gigante de Brad logrando derribarlo este enfrentamiento incluye a mini robot y durante unos minutos se atacan entre sí hasta que Dru se las ingenia para entrar al interior y desactivarlo desde allí justo cuando el villano está a punto de asesinar a su hermano los minions se organizan para destruir la gigantesca goma de mascar sobre la ciudad Brad y Gru se enfrentan a una épica batalla de baile y finalmente nuestro villano favorito quien logra vencer al enviarlo muy lejos con sus propias armas al poco tiempo los hermanos se reencuentran junto a la familia y los minions liberan Hollywood volviendo a ser un gran equipo de trabajo feliz el tiempo transcurre y podemos ver que la chica logra llamar mamá a Lucy Drew ahora vive con ellos en el laboratorio y duerme junto a los minions así que una noche los convence de volver al mundo de los crímenes por eso decide robar el ejército y la nave de nuestro protagonista al ver esto Lucy se emociona para correr a atraparlo y Gru accede diciéndole que le dará solo 5 minutos de ventaja eso fue mi villano favorito 3 no olvides darle like comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos y activar la campanita 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 Gracias por ver el video.